Cuenta con un 80% de avance en la entrega de libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar en el estado de Querétaro por parte del gobierno federal, señaló Alfredo Botello Montes, titular de la Secretaría de Educación en la entidad. Dijo que si bien se ha estado entregando el material desde el pasado mes de mayo, aún faltan los libros de geografía que cuentan con material didáctico, así como el material de apoyo de los profesores. El secretario comentó que los libros de texto gratuito que ya se encuentran en la entidad ya se están entregando en las escuelas de todo el estado para que cuenten con este material al inicio de clases. No, lo estamos ya distribuyendo independientemente de los porcentuales que tengamos. Tengo entendido que aún resta por llegar el libro de geografía que nos han comentado, y así lo decían hoy por la mañana, que tiene un instrumento adicional que son aplicaciones digitales como son códigos QR y también son algún CD o algún otro instrumento de carácter digital y que es algo que obedece que esto hubiera estado retrasándose. Alfredo Botello puntualizó que el gobierno del estado está en constante comunicación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos con el objetivo de sumarse a los esfuerzos necesarios para que los alumnos de Educación Básica en la entidad cuenten con el material completo al inicio de su ciclo escolar. Con imágenes de Francisco Contiveros, informó para Noticias RTQ, Paulina Márez.